Fonolibro presenta Te regalo lo que se te antoje de Connie Méndez Primero, escribe en un papel y en orden de importancia para ti todas las cosas que tú deseas y sin temor de pedir demasiado, pues la fuerza que te voy a dar a conocer no sabe de limitación. Segundo, lee tu lista al despertarte y antes de dormir. Tercero, piensa a menudo en tus deseos, goza imaginándolos y siempre que los recuerdes di Gracias Padre que ya has dado la orden de que me sean conferidos. Cuarto, no le cuentes a nadie lo que estás haciendo. Esto es muy importante porque si lo comentas con alguien se disipa toda la fuerza y no verás realizados tus deseos. Eso es todo. Ahora, para mayor satisfacción tuya, sé espléndido contigo mismo. No digas en tu lista que deseas una casita, aunque sea chiquitita. No, pídela del tamaño que te convenga y te agrade plenamente. En tu primera lista, pon cosas sencillas para que te vayas acostumbrando tú mismo a ver caer y ocurrir maravillas, pues como jamás has hecho esto, no vas a creer que sea posible. Y te advierto que esta duda te puede costar el que no veas lo que has pedido. Ah, y no te pongas a jurungar respecto a la manera como se te van a dar porque esto es contraproducente. La gran fuerza espiritual está más allá de tu comprensión humana. Acepta lo que te da con gratitud, no la interrumpas ni la cohibas. Y sobre todo, no se te ocurra pensar o decir o exclamar cuando veas tus deseos realizados. ¿Cómo va a ser? Esto no parece posible. Si lo que parece es que todo esto se iba a realizar de todas maneras. Nada de eso. Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Toca y te será abierto. Mateo 7, 7 al 11 La llave maestra. Dios es omnipotente, y el hombre es su imagen y semejanza, con dominio sobre todas las cosas. Esto dice la doctrina espiritual y es para ser tomado en serio. No es prerrogativa del santo o del místico, es para todos los humanos. Quienquiera que tú seas, dondequiera que estés, la llave maestra a la armonía está en tus manos ahora. Esto significa que en la oración científica es Dios quien hace y no tú. Tu único trabajo es el de quitarte de en medio para que Dios pueda trabajar a través de ti, que eres solo un canal. Por eso es que tus defectos, tus limitaciones, no interfieren en los resultados. No importa a qué religión pertenezcas. Dios es Dios, el único. Tú eres su hijo y eso le basta a él. Ahora, para la forma de trabajar. Cuando te encuentres en una dificultad, trata de no seguir pensando en el problema y piensa en Dios. Reemplaza el problema por el pensamiento en Dios. No trates de adivinar lo que va a suceder ni cómo lo va a arreglar Dios. Déjaselo a él, ponlo en sus manos, como decimos en metafísica, y olvídalo. Has confiado tu problema al especialista más grande, más sabio, más hábil, y que lo resolverá en perfecta armonía para todo el mundo, a entera satisfacción tuya. Pero no te metas en su camino. No interfieras con tu personalidad humana. No metas la pata, dicho en palabras de asentado. La forma correcta de orar. El tratamiento espiritual es la efectividad de elevar la mente o la conciencia por encima del nivel del problema. Si tú logras elevar tu pensamiento suficientemente en altura, el problema se resolverá él mismo. En realidad, ese es tu único problema, el de elevar tu pensamiento. Tanto más difícil sea el problema, lo cual significa que tanto más enterrado en tu subconsciente esté ese concepto, más elevada tendrás que llevar tu conciencia. Para elevar tu conciencia, tienes que quitarle tu atención al cuadro material por el momento y luego concentrarte suavemente en el cuadro que presenta la verdad espiritual. Dios en los negocios Los negocios, sean compra-venta, contratos o lo que sea, son mediaciones entre personas. Tienen que ser satisfactorias para ambas. El mismo Dios está manejando el asunto. Dios no se puede dividir para antagonizarse, de manera que tiene que haber un punto de armonía en donde se encuentren las dos personas. No trates de imponer tu voluntad. Afirma que es la voluntad de Dios la que se está cumpliendo en ambas partes. No trates de convencerlo a pesar de él. Acuérdate de que si no logras esta venta o este empleo o este empleado, solo significa que hay uno mejor para ti. No olvides de la fórmula mágica. De acuerdo con la voluntad de Dios, En nombre de Dios, En nombre de Jesucristo, En armonía para todo el mundo, Bajo la gracia y de manera perfecta, Deseo Gracias Padre que ya me has oído. El verso poderoso La fórmula para orar correctamente Yo soy Espíritu Divino En Dios yo vivo, Me muevo Y tengo mi ser. Ya formo parte de la expresión de Dios Y expreso perfecta armonía. Yo individualizo la omnisciencia. Yo tengo directo conocimiento de la verdad. Yo tengo perfecta intuición. Yo tengo percepción espiritual. Yo sé. ¿Qué es el amor? Dios es amor. Y aquel que more en el amor, Mora en Dios y Dios en él. 1. Juan 4.16 El amor es lo más importante de todo. Es la puerta de oro al paraíso. Pide comprensión del amor y medítalo a diario. Destierra el temor. Es el cumplimiento de toda la ley. Cubre una multitud de pecados Y es absolutamente invencible. Poderosísima meditación afirmativa para lograr la elevación de conciencia. Dios es la única presencia y el único poder. Dios está plenamente presente aquí conmigo ahora. Dios es la única presencia real. Todo lo demás es mera sombra. Dios es el bien perfecto. Dios es causa únicamente de bien perfecto. Dios jamás envía enfermedad, accidente, tentación ni muerte, ni tampoco autoriza estas cosas. Dios, el bien, no puede causar sino bien. Una misma fuente no puede producir aguas dulces y amargas. Yo soy espíritu divino. Yo soy hijo de Dios. En Dios me muevo. Vivo y tengo mi ser. De modo que no temo. Estoy rodeado por la paz de Dios y todo está bien. Yo no temo a las gentes, no temo a las circunstancias, no me temo a mí mismo, pues Dios está conmigo. La paz de Dios llena mi alma y no me puede rozar siquiera el temor. Yo no temo al pasado, yo no temo al presente, yo no temo al futuro, porque Dios está conmigo. El eterno Padre es mi morada y más abajo están los brazos eternos. Nada me podrá tocar jamás que no sea la acción directa de Dios mismo y Dios es amor. Tratamiento para desarrollar el amor divino Mi alma está llena de amor divino. Estoy rodeado de amor divino. Yo irradio amor y paz a todo el mundo. Yo tengo consciente amor divino. Dios es amor y no existe otra cosa en la creación que Dios y su expresión. Todos los seres humanos son expresiones del amor divino. De manera que yo no puedo tropezarme con otra cosa que las expresiones del amor divino. Yo comprendo perfectamente lo que es el amor divino. Yo tengo realización consciente del amor divino. El amor de Dios arde en mí hacia toda la humanidad. Yo soy un foco de Dios radiando amor divino a todo aquel con quien yo me encuentre, hacia todo aquel en quien yo piense. Yo perdono todo, todo lo que necesite mi perdón, absolutamente todo. El amor divino llena mi corazón y todo está perfecto. Ahora irradio amor a todo el universo, sin excepción de nadie. Experimento amor divino. Yo manifiesto amor divino. Doy gracias a Dios por esto. Las dos llaves del infierno son la crítica y el resentimiento llamado comúnmente rencor. Estos pueden ser destruidos permanentemente con el tratamiento antes expuesto. Los quince puntos para saber si estoy realmente en el sendero. Uno, si siempre busco el bien en cada situación, persona y cosa. Dos, si resueltamente le doy la espalda al pasado, sea bueno o malo, y vivo únicamente en el presente y futuro. Tres, si perdono a todo el mundo sin excepción, no importa lo que hayan hecho, y luego me perdono a mí mismo de todo corazón. Cuatro, si considero mi trabajo o tarea diaria como cosa sagrada, tratando de cumplirla lo mejor posible, gústeme o no. Cinco, si hago todo lo que está en mi poder para manifestar un cuerpo sano y un ambiente armonioso en contorno mío. Seis, si trato de rendir servicio a todos los demás sin hacerlo de manera amajadera ni fastidiosa. Siete, si aprovecho todas las ocasiones de hacer conocer la verdad a otros de una forma sabia y discreta. Ocho, si evito incondicionalmente la crítica negándome a escucharla o a apoyarla. Nueve, si le dedico por lo menos un cuarto de hora a la meditación y a la oración. Diez, si leo por lo menos siete versículos de la Biblia o un capítulo de algún libro instructivo sobre la verdad para esta era. Once, si hago un tratamiento especial diariamente para pedir o demostrar la comprensión. Hay que afirmarla sabiendo que Dios está con nosotros o encargar a la Señora Maestra Ascendida nada del rayo rubí como a las huestes del rayo dorado. Doce, si me entreno a darle mi primer pensamiento a Dios al despertarme. Trece, si pronuncio el verbo por el mundo entero todos los días o bien en nuestros ejercicios diarios o especialmente, digamos, a las doce del día. Catorce, si practico la regla de oro de Jesús en lugar de admirarla únicamente. Él dijo, haz a otros lo que desees que te hagan a ti. Lo importante de la regla de oro es que la debemos practicar aunque los demás no la practiquen hacia nosotros. Pero también no hay regla que no tenga su opuesto. De manera que no permitas que otros te hagan lo que serías tú incapaz de hacerles a ellos. Quince, si me doy cuenta perfecta de que lo que yo veo no es sino un espejismo, el cual es posible transformar por medio de la oración científica. Para poder demostrar armonía y perfección de todo en tu vida, pregúntate una vez por semana si estás cumpliendo con todos estos puntos. Mi mundo contiene todo ¿Cuántas veces te has encontrado con que te falta algo para continuar lo que estás haciendo? Si es vistiéndote, te hace falta un alfiler o una aguja e hilo. Si es un trabajo, te hace falta una pluma o un instrumento cualquiera, etc. Estás viendo una apariencia material nada más. La verdad está siempre en el espíritu, como ya bien lo sabes. Mi mundo contiene todo y no es verdad que pueda carecer yo de lo que necesito en ningún momento. Espiritualmente, lo que necesito está conmigo y reclamo la apariencia material porque me hace falta para mi materia en este momento. El cuco ¿Ustedes saben lo que es el cuco? En venezolano es el monstruo con que asustan a los muchachos para que se porten bien. El cuco aquel de tu infancia ya ni te asusta ni te engaña porque ya tú no crees en él. Sin embargo, hoy no te hacen ni pestañear porque ya no crees en él. Esto es todo. Nada ha cambiado en realidad. No existe ese cuco ni jamás existió. La única diferencia radica en ti mismo. Has cambiado tu manera de pensar. Descubriste que era una falsedad y eres libre. Ahora, exactamente lo mismo ocurre con toda otra forma de mal que se esté manifestando en tu experiencia, ya que todo mal es un cuco y nada más. Te está ocurriendo porque tú crees en él y se desaparecerá en el momento en que dejes de creer en él. La única vida que lo mantiene vivo se la das tú con tu creencia en él. ¿Ves por qué es que se puede quitar la preocupación? Cuando tú puedas decirte, Sí, en este momento esto parece una calamidad, pero yo sé que con un buen tratamiento puedo cambiar esta situación en algo totalmente diferente. Ya puedes decir que las preocupaciones terminaron para ti y solo es cosa de tiempo para que la salud, la armonía y la prosperidad sean permanentes en tu vida. Dice la Biblia, El nombre del Señor es una torre fuerte. El pensador correcto entra en ella y está salvado. El dinero La conciencia de la prosperidad hay que formarla. Primero hay que ir negando todas las viejas y falsas ideas de carestía. La idea de que algo es muy caro proviene del estado de nuestra bolsa. Hacemos la comparación del costo con la cantidad que poseemos y decidimos instantáneamente si podemos adquirirlo o no. Si nuestro haber es poco, el objeto nos parece caro. Si nuestro haber es grande, no le damos ninguna importancia al costo y lo adquirimos. El objeto no es que sea caro, sino que la conciencia es pobre. Y este es el pensamiento que deseo se aprendan hoy de memoria y lo repitan mentalmente o a viva voz cada vez que tengan un deseo o una necesidad y que se encuentren comparando lo que tienen en la cartera con el costo de lo que están deseando. Vamos a pensar que Dios nos lo quiere dar y que solo está esperando el momento para darnos la sorpresa, para irles formando la conciencia de prosperidad. La metafísica primero niega el mal, luego afirma la verdad para ir sustituyendo lo que se va borrando por lo más alto y potente, la verdad que no habrá que borrarla jamás. La segunda intención que lleva la afirmación que te di es que te vayas acostumbrando a que la voluntad de Dios es magnánima, que Dios ansía que tengas precisamente eso que estás necesitando o deseando, porque el deseo y la necesidad de algo se producen en el momento que se está preparando para gozarlo o aprovecharlo. La tercera intención que lleva la afirmación que te di está en la frase y solo está esperando el momento para darnos la sorpresa. Todo esto es muy natural, no hay que impacientarse ni con uno mismo ni con la tardanza de la demostración. No somos perfectos y estamos aprendiendo a hacerlo. La magia del diezmo La práctica del diezmo se ha hecho una costumbre de toda su vida en muchos de los discípulos de la verdad. Tanto así que ya piensan en el monto de su dinero como si fuera solo el 90% de lo que realmente disponen, ya que automáticamente ponen a un lado el 10% que consideran como perteneciente a Dios. La verdad del diezmo es que aquellos que ponen aparte el 10% de su entrada neta para el servicio de Dios y no con el objeto principal de lucrar, sino simplemente porque sienten que así debe ser, encuentran que su prosperidad aumenta por saltos y brincos hasta que todo temor de pobreza desaparece. Dice Malaquías en su versículo 10, capítulo 3, El principio o ley del diezmo, una vez reconocido y aceptado, hace surgir la pregunta, ¿Y qué se debe hacer con el diezmo? El diezmo no se refiere a la caridad general ni a las donaciones materiales. Se dedica a la divulgación del conocimiento de la verdad en alguna u otra forma, generalmente en la manutención de aquellas instituciones o actividades que se ocupan de esto. Cualquiera que comprende la idea espiritual sabe muy bien que lo único que salvaría al mundo es conocer la verdad para quedar libres de toda dificultad. Que hasta que el hombre no llegue a conocer la verdad metafísica, nada lo beneficiará realmente. Que hasta que este conocimiento se haga general, no importa cuánta instrucción seglar, ni cuántos descubrimientos científicos, ni proyectos de reformas sociales, ni reconstrucciones políticas lograrán algún bien efectivo. Y que una vez que este conocimiento se haga general, todos los problemas políticos y sociales se ajustarán automáticamente y se harán innecesarias todas las formas de caridad y sistemas de beneficencia. Conoced la verdad y ella os hará libres. Dijo Jesús. El determinar la cantidad del diezmo es muy sencillo. Significa la décima parte de toda la cantidad. Es por supuesto inútil recalcar que no hay la más mínima obligación de diezmar, en absoluto, hasta que no le venga a cada uno el estado de conciencia que le haga ver que es preferible hacerlo. El dar por una supuesta obligación o un sentido del deber es dar con temor. Y jamás ningún temor trajo prosperidad. El pago de un diezmo es un gran acto de fe. Ahora pues, la práctica de diezmar por motivos espirituales es la prueba concreta de que se ha aceptado esa idea y la consecuencia inevitable de dicha aceptación es la prosperidad visible. Es fácil ver, pues, la diferencia que existe entre la práctica espiritualmente comprendida y la otra, material e inútil, de apartar la décima parte a menudo con mala gana con la esperanza de hacer una buena inversión. Como una expresión de que se considera justicia espiritual, el diezmo es un éxito inevitable. Como una inversión egoísta, va al fracaso seguro. La respuesta a la pregunta de cuán a menudo debe ser pagado el diezmo es también muy sencilla. El momento correcto para pagar el diezmo es al recibir la mesada o el pago semanal o semianual dependiendo de cómo se recibe la renta. Por lo general es mejor pagar pequeñas sumas que una sola grande, pero no se puede dar una regla general. La conexión entre el diezmo y la prosperidad es, después de todo, simplemente una expresión de aquella ley que expresa que aquello que nosotros le hacemos al universo, el universo nos hace a nosotros. Lo que damos, generosidad o parsimonia, lo recibiremos de nuevo. Igual atrae igual. El escalón en que tú te encuentras Si a ti te gusta todo lo que has leído hasta ahora en esta enseñanza para la nueva era, entonces ya atravesaste por todas de las otras sectas, religiones y credos que existen en el planeta en el curso de tus vidas pasadas. Todas sus prácticas y teorías las tienes acumuladas. Lo constructivo está en tu cuerpo casual, que es el aura de tu yo superior. Lo destructivo está en tus vehículos inferiores, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo etérico y cuerpo mental. Pero sobre todo, en tu cuerpo etérico está toda la memoria de todo lo que te ha ocurrido en todas tus vidas. Nada se pierde. Anota esto muy bien. Nada se pierde. Entonces, si te atraen las enseñanzas metafísicas, si las comprendes y te absorben, quiere decir que estás preparado para subir un escalón. Si no las aceptas, si no las entiendes, significa que aún no puedes digerirlas. Te tienes que quedar en otra secta, una menor donde no se practique el principio de mentalismo. Todas esas sectas y doctrinas tienen cosas que tú instintivamente anhelas. Ellas te las darán, y también te darán un cúmulo de conocimientos que te llenan la boca, la mente y las satisfacciones. También te impondrán numerosos ritos, rituales, prácticas físicas, prohibiciones, dietas, ataduras, todo lo cual se puede encerrar en una palabra. Limitaciones. Pero si tú las necesitas, ese es tu escalón presente. ¿Cómo y por qué sabemos que la metafísica es la última enseñanza enviada al planeta por los maestros de la sabiduría? Por muchas señales, vamos a empezar por el principio. Ninguna otra doctrina te enseña a resolver tus problemas. La llave maestra. Ni a manifestar todo lo que desees. Te regalo... Ni a convertir lo imposible en posible. El cuco. Ni te enseña a llevar con tal dulzura y armonía tus negocios al triunfo. Dios en los negocios. Ni a manifestar el bienestar material en corto tiempo. La magia del diezmo. Ni te brinda un desarrollo espiritual inmediato. Cómo desarrollar el amor divino y la presencia. Cuando venimos a esta reencarnación, nos borran todos los conocimientos que adquirimos en otras vidas porque Jesús dijo, Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los conocimientos llenan de orgullo intelectual. Tercer punto. La nueva era es la era de la liberación. En esta era se acabarán los ritos complicados, las miles de nimiedades que quitan el tiempo para cosas mejores, más interesantes. Así, en la época del Templo de Jerusalén, la religión imperante ordenaba que cada levita tenía que cumplir con más de seiscientos detalles religiosos, rituales y exigencias diariamente. Si los directores de sectas y religiones que tú practicas manifiestan enfermedades, miseria, dolor, tristeza, calamidades, etc., sabrás que esos frutos son producto de mentes llenas de errores y falsedades, pues Jesús dijo, Por sus frutos los conoceréis. No continúes oyéndoles. No tienen nada que enseñarte. Tú eres más adelantado que ellos. Más adelante en tu estudio de metafísica, aprenderás a quemar el karma tuyo y el ajeno también, sin dolor, sin sufrimiento, aplicando la divina y maravillosa llama violeta de la liberación por amor, que es el regalo del Ascendido Maestro San Germain. La práctica de la presencia de Dios, que es como realmente se llaman estos estudios, te va limpiando y te va desatando, te va instruyendo casi sin necesidad de libros, pues Jesús dijo, El Espíritu Santo que el Padre te enviará en mi nombre, te enseñará todas las cosas. ¿Qué es el Cristo? Les he enseñado siempre que el Cristo es nuestra verdad, la verdad de cada uno y que es perfecto y todopoderoso, es lo más noble de cada uno. Vamos a dibujar varios planos. Pondremos aquí, Primero, vida. Toda cosa viviente o que se ha despertado a la vida, ante todo tiene vida. ¿Ahora viene? ¿Qué clase de vida? Una vez que se haya definido esto, viene la individualidad. Todo es uno e indiviso, pero cada cosa muestra una faceta o unos talentos especiales, virtudes o atributos que no son comunes a todos. Primeramente sabemos que todo, absolutamente todo, sale de una misma fuente, eso que llamamos Dios. ¿Qué nos une a nosotros todos como familiares de Dios? ¿Qué nos identifica? Tres cosas. Conciencia, inteligencia y amor. Todo ser viviente tiene conciencia, inteligencia y amor, y esto está simbolizado por tres colores primarios, azul, amarillo y rojo. Todo, absolutamente todo, tiene esos tres colores. Todo tiene conciencia o vida, o lo que es lo mismo, voluntad. Eso es azul. Todo tiene inteligencia, amarillo. Todo tiene atracción, repulsión, adhesión y cohesión, o sea, amor. Rojo. Todo, en todos los reinos de la creación. Los oídos humanos son torpes. El ser más fino de oído no oye responder a las matas ni a las células de su cuerpo, por ejemplo. Nadie se da cuenta, por consiguiente, de que los planos invisibles, astrales, etéricos, son una varaunda de sonidos, de voces, una gritería de todo lo que contiene vida. Hemos dicho que todo lo que tiene vida oye, siente y responde. Hay el Cristo cósmico y hay el Cristo individual, o sea, el ser divino, glorioso dentro de nuestros corazones, hecho de luz universal y creado por Dios, Padre y Madre. Esto se desarrolla tal como semilla a través de catorce mil años de evolución en nuestra conciencia. Este ser crístico es un ser inteligente, viviente en cada uno de nosotros y que está más interesado en ti de lo que estás tú mismo. Durante millones de años te ha estado dando hasta el aliento y te ha sostenido con la esperanza de lograr una oportunidad de exteriorizar el proyecto divino que tienes tú en el plano de la creación. Acepta esto ahora y deja que este Dios a través de ti cumpla su propio patrón de perfección, su maestría y dignidad, su equilibrio y belleza, su armonía y libertad. Hagamos juntos la siguiente afirmación. Yo acepto ahora la verdad de que poseo un ser divino, glorioso, que en este momento está desarrollando y trayendo a mi vida y a mis sentidos la realización de mi propia divinidad. Afirmo que poseo en el centro de mi cabeza un ganglio, chacra, llamado fe, que genera y produce toda la fe que me es necesaria. De manera que no puedo jamás volver a decir que mi fe es insuficiente si tengo a Dios en mí, si todo mi ser es hecho de esencia de Dios mismo, del cuerpo de Dios mismo, mi padre, madre. Tengo en mi ser todas las cualidades y todos los atributos de Dios mismo. Gracias, Padre, que esto es la verdad. No hay sino un solo poder en el universo. Acepta ahora que la presencia de Dios en tu corazón, que está más cerca que tus pies y tus manos, más cerca que el aliento que entra por tu nariz porque es tu propia vida que te hace latir el corazón, esa presencia de Dios que se llama Yo Soy es una e indivisible con el latido de tu corazón. Ponte la mano sobre el corazón cuando medites e invoca tu exquisita presencia para que guíe tu meditación. El Cristo no es un cuerpo, es una conciencia. Ya saben lo que les enseñé, que las conciencias tienen vida e inteligencia. La conciencia crística o el Cristo nuestro existe porque en el comienzo de nuestra creación por el Creador, lo que funcionaba en nosotros era esa conciencia pura y bella. Ella ha quedado en las altas esferas esperando que nosotros lleguemos a reunirnos con ella. Se llama el Cristo. Y todos estos Cristos se dirigieron al tribunal cármico que está compuesto por siete entidades de sabiduría y le pidieron permiso para hacer presión en cada uno de nosotros, limpiándonos de todas las cristalizaciones para poder evolucionar rápidamente, quitando y barriendo del mundo todo lo negativo y estableciendo el reino de los cielos en la Tierra lo más pronto posible, pues la Tierra está en un peligro grande de destruirse por falta de luz, como ustedes ya saben. La Tierra está en lo que llaman los maestros un estado recalcitrante y es a lo que los humanos no hacen caso, no quieren cambiar por más que nuestros guías y seres de luz y los ángeles y nuestros cristos están sufriendo, cosa insólita como ustedes comprenderán. Ese es un estado de caos universal que amenaza. El tribunal cármico primero dio permiso para que dos mil cristos hicieran la prueba. Somos diez billones de seres humanos entre los encarnados y los no encarnados que pertenecemos a la evolución humana y no más de tres billones están encarnados a la vez en la Tierra. La prueba dio resultado y el permiso fue aumentado a doscientos mil, luego a un millón y luego a diez millones. La vida. Uno de los aspectos de Dios o de aquello que llamamos Dios es vida. Dios es vida. Entre tantas otras cosas, Dios es nuestra vida y la de todo lo que existe. Estamos acostumbrados a pensar que cada uno aisladamente posee una cantidad de vida y que ésta, como el agua en un pocito rodeado de tierra, se va evaporando y secando y que le puede caer sucio o algo que le infecte y le contamine. No, a ella, a ese manantial inmenso, inagotable e indestructible, no le puede ocurrir absolutamente nada. Ella no puede morir. Es un chorrerón de energía que fluye a través de nosotros, que nos penetra y que por lo tanto nos mantiene vivientes. O sea, que nosotros somos seres vivientes porque estamos en ella. Nosotros somos hijos de Dios, hechos de su propia sustancia. Somos esponjas en un océano de vida. No necesitamos alimento exterior. Cuando nos compenetremos bien de esta verdad y que la hayamos realizado, nos encontraremos comiendo menos y menos, automáticamente, sin hacer ningún esfuerzo ni sacrificio. La levadura de la verdad habrá penetrado toda la masa. Las células del cuerpo estarán vibrando a altas frecuencias. La vida es ella misma alimento. Ella es salud, energía, belleza. Es vida. En la Biblia, las palabras comer y beber significan meditar y pensar. Beber o pensar es la cosa fluida, líquida, que no hay que mascarla. Comer o meditar es detenido, profundamente, mascullado y digerido. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí mora y yo en él. Este es el pan que descendió del cielo. El que come este pan vivirá eternamente. Dios es vida. El Hijo de Dios es esa misma vida. Pensar, meditar en la verdad de Dios es comer de ese pan, es apropiar esa verdad. apropiar es aceptar, creer, ya ustedes saben que lo que uno sabe lo manifiesta. Medita, pues, sobre la vida en los términos que te he dado. Dios es vida, la tuya, la mía, la de todos, somos esponjas en un océano de vida. La vida no necesita alimentarse del exterior. ¿Qué cosa podría comunicarle vida a la vida misma si ella es la dadora de vida? La muerte Primeramente, ya saben ustedes que la muerte no existe, solo se está cambiando de modo de vivir. Es una de tantas miles de mudanzas que efectúa el ser humano en el proceso de su evolución. Esto es la muerte, el término de una misión. No me dirán ustedes que un niño muere porque se vuelve inservible o porque ha aprendido lo que vino a aprender. No me dirán que un joven de 24 años está usado, gastado, viejo y que no sirve. Ahora es cuando comienza su misión. La voluntad de Dios es que el ser humano termine de cumplir su misión y que llegue a término gozando de todas sus facultades fuerte y sano. Ni a Dios ni al hombre le es de ninguna ventaja que uno desperdicie una gran parte de su estancia en la tierra, sordo, medio ciego, feo en ese estado innecesariamente desagradable que se llama la vejez o la senilidad. Dios tampoco quiere que se tronche, se interrumpa o se malogre el propósito de una vida. Ese es el ideal, esa sí es la voluntad de Dios, que los seres queridos se separen sin desgarramiento, sin sensación de terrible vacío y que sólo queden recuerdos gratos además de ciertos contentos de que el que se fue pasó a mejor vida. En lugar de desperdiciar poder y energía temiendo que muera un hijo, una madre o esposo y que es la manera más segura de verlo suceder, hay que emplear esa energía en decir, pues yo no quiero que muera ninguno de los míos hasta que termine de cumplir su misión. Hágase la voluntad de Dios, gracias Padre que ya me has oído y cada vez que la idea se ofrezca a la mente decirle, no, gracias, no te necesito, conozco la verdad, como quien despide a un vendedor inoportuno que llega a la puerta. Este es el conocimiento de la verdad que libera, es lo que se llama fe. Ya ves tú por qué muere a destiempo un ser y por qué no puede morir si alguno de los que lo rodean tiene fe. Si logra entrar un metafísico al cuerpo del enfermo, las vibraciones positivas de su pensamiento cambian la polaridad negativa que impera en la habitación, porque la luz siempre domina la oscuridad, porque el positivo domina al negativo, porque el bien domina al mal, porque la verdad desvirtúa la mentira. Él sabe que aquella vida es valiosa y que Dios no quiere que sea tronchada. Lo primero que hace es recordar las palabras que nos dejó Jesús. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y con la fe del que conoce la verdad, lo declara y el enfermo se cura. El polo negativo también es de Dios, todo es de Dios. Contra el libre albedrío no actúa ni Dios mismo, y si tú prefieres situarte en el polo negativo, tendrás todo lo que a él pertenece. Al polo positivo pertenece la sonrisa, al negativo pertenece el ceño fruncido. Si quieres cambiar de polo en plena manifestación negativa, sonríe, declara el bien presente, bendícelo y dile al negativo, no te quiero ver. Eso es todo, y verás transformarse lo negro en blanco, lo triste en alegre, el mal en bien. Pruébalo. En la mayoría de los milagros que hacía Jesús le decía al paciente, tu fe te ha salvado, y lo demostraba. Desde sanar una llaga, movilizar a un paralítico, dar la vista a un ciego y por último resucitar muertos. No ya órganos destruidos o males dizque incurables, sino muertos, 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 ya en la tumba malolientes como Lázaro, manifestando así que para la fe no existe lo imposible. Los discípulos le preguntaban a Jesús lo mismo que preguntan ustedes a veces. ¿Por qué no se me dio tal y cual cosa cuando yo hice todo lo que tú me dijiste que hiciera? y él les respondía por vuestra poca fe. Nunca dijo que porque él era el hijo de Dios y los demás no, sino lo contrario. Dijo, sois dioses y de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diréis a ese monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Tampoco regañaba a nadie por no tener fe porque él sabía que la fe viene con el conocimiento. Les explicó por qué no podían hacer los milagros que él hacía y les dijo, todas estas cosas que yo hago las haréis vosotros también y cosas mayores aún. No sé qué otra interpretación se le puede dar a algo tan categórico y tan claro. Jesús enseñaba metafísica. La prueba es que todo el que estudia metafísica hace milagros como Jesús. Toda creación atraviesa siete etapas antes de manifestarse en lo exterior. Estas etapas son a veces recorridas en un centésimo de segundo dependiendo del poder espiritual del que las ejecuta. Si su comprensión y sus conocimientos son grandes como en Jesús, la manifestación es instantánea y significa que las siete etapas se sucedieron con velocidad atómica. Pero si es un principiante en la ciencia espiritual, las etapas toman a veces hasta años en cumplirse. Las palabras son pensamientos hablados, son vibración de sonido. Por la vía de ellas se dispersa la energía y en este caso se le resta impulso a la manifestación. Los estudiantes o principiantes deben frenar el deseo de comentar los tratamientos que estén haciendo, los que piensen hacer y los que acaban de hacer hasta que la demostración esté muy segura, muy firme. En el hebreo antiguo se le decía el sabat a la última etapa creadora, cuando surge una demostración y se sabe que el trabajo ha terminado. Esa palabra dio origen a nuestro sábado. En la Biblia desde Génesis hasta San Juan dice que en el sabat cesa todo trabajo. La creación está descrita como habiendo ocurrido en siete días, o sea, las siete etapas que he mencionado antes, y que en el sabat Dios descansó de su obra, o sea, en el séptimo día. La psicoterapia está descubriendo lo que la metafísica conoce desde siempre, la relación que hay entre las ideas de los humanos y sus males físicos. Aún la medicina general, tan reacia a reconocer lo mental espiritual, ha llegado a ver en las preocupaciones la causa de la úlcera y de los infartos. No tardará mucho en descubrir que los resentimientos y el remordimiento son cultivos que producen cáncer. Los sentimientos reprimidos por temor de pecar o de ofender, así como la conciencia de culpabilidad causan parálisis, artritis y alergias. La materia es la esponja que absorbe todo lo que el hombre no desea que salga al exterior. Hay un tipo de sentimiento que es demasiado fuerte y violento para que ninguna materia humana lo pueda soportar y es lo que llamamos el negativo abstracto. Por ejemplo, el odio desenfrenado de una raza contra otra, de una nación hacia otra, etc., a veces se desahoga por medio de una guerra y ambos lados se destrozan, se empobrecen, pero mientras tanto hay mala sangre que tiene que buscar una salida, que no puede materializarse en la sutil y refinada contextura del cuerpo humano porque pertenece a una región inferior y que encuentra por fin su asilo en formas inferiores, en las bestias salvajes, el león, el tigre, las serpientes venenosas, los insectos ponzoñosos, las espinas dañinas de ciertas plantas y bajo tierra. Por contra hay sentimientos y pensamientos tan elevados, tan espirituales y bellos, que tampoco encuentran formas en la materia por ser esta grosera en comparación y que planean como quien dice siempre a la orden de quienes las han creado. Este es el positivo abstracto. Se encarna con todo lo bello que encuentra, en los copos de nieve con sus formas geométricas, en las flores, perfumes, etc., hasta donde lo soporte la vibración material. Ahora, no hay ser humano algo adelantado que no se haya extasiado, aunque no sea sino una vez, ante un paisaje, una puesta de sol, un cuadro evocador, una bella flor, un niño, un rostro amado, un poema, una música, un color o un pensamiento leído. Estas emociones con sus pensamientos acompañantes son puros, sin malicia, desinteresados, hechos de sensibilidad y de amor. No hay nada en el plano físico que los pueda encarnar. Sin embargo, son creaciones de los hombres y toman forma viviente. Se convierten en entidades poderosas. A estas entidades bellas, luminosas, potentes, las llamamos ángeles. Y hay seres humanos que poseen legiones que están al mandar de sus dueños y creadores. A estos se refería Jesús cuando dijo Haceos tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni la polilla destruye. Ver el derecho de conciencia en el mandamiento no robarás. ¿Has oído decir las plegarias de las madres llegan al trono de Dios? La gente considera que esta es solo una forma poética, no significa lo que expresa, es decir, que cuando el amor de una madre es desinteresado, sin egoísmo, ellas viven produciendo formas angélicas y dirigiéndolas hacia el objeto de su ternura. cuando su cariño está impregnado de temor y angustia, la forma ya no es angélica sino distorsionada, a veces se torna diabólica y produce lo que ella teme. Nada de esto es necesario, no representa la verdad. Para proteger a quien sea contra nuestros propios conceptos y falsas promesas, los metafísicos hacemos tratamientos en los términos siguientes. De acuerdo con la voluntad de Dios, yo no quiero que ninguno de mis seres queridos sufra enfermedades, inarmonías, accidentes, ni que muera antes de haber cumplido su cometido en este mundo. Por lo tanto, no habremos nunca de sufrir ni ellos por mi desaparición ni yo por la de ellos. Esa es la ley de Dios y yo me amoldo voluntariamente a ella. Gracias, Padre, por tu grandeza. Si te sientes capaz de entender tu pensamiento para incluir a otros que no sean de tu círculo familiar inmediato, mejor. De ahora en adelante no tendrás que temer jamás el dolor de la muerte, ni tuya ni ajena. Por lo general, la gente rechaza violentamente o con terror una idea de muerte. Esto es contraproducente. Cuando la idea se ofrezca, o sea, que se presenta a la mente, todo lo que hay que hacer es decirle con toda calma pero con firmeza, no, gracias, no me eres necesaria, conozco la verdad, y luego proceder a pensar en otra cosa. No es verdad que haya que perder vehículos e instrumentos tan indispensables como los dientes, el oído, la vista, los pies, las manos, los órganos vitales, en fin, todo el equipo humano. Este es un universo inteligente y no sería inteligente fabricar un automóvil sin ruedas, un televisor sin pantalla, un teléfono sin bocina, etc., etc. Como es abajo, es arriba. De ahora en adelante, cada vez que tu anatomía quiera manifestar algún desperfecto, así como cada vez que te venga una de esas ideas erradas de temor a perder o dañársete una facultad, dirás cortesmente, pero con firmeza, No, nada de eso, no quiero, tú existes para mi conveniencia, para servirme, y Dios no hace una idea incompleta. Gracias, no lo necesito, no me sirve para nada una idea tan absurda. Este pequeño regaño no va sino para tu propia conciencia, tu subconsciente al cual le diste en el pasado una orden que él está cumpliendo, pues la materia no tiene ni voz ni voto, ella no sabe nada, es únicamente un vehículo, una cosa. No hay por eso que despreciar ninguno de los canales que nos proporcione el Espíritu Divino. La medicina es un canal y un recurso previsto para aquellos que desconocen la verdad. Si tu fe no se ha establecido aún, debes aprovecharla con todas las ventajas y todas las armas que tienes a la mano. Al mismo tiempo, como la materia y el Espíritu no se pueden divorciar, hay elementos materiales que el Espíritu utiliza en un momento dado, como hay elementos espirituales que la materia recibe con ventaja. Me refiero a que hay vibraciones que cambian el orden químico en una sustancia y sustancias químicas que emanan radiaciones especiales. Después de hecho un tratamiento espiritual, viene a veces un impulso de echar mano a un proceso estrictamente físico. Hay que obedecerlo, es una inspiración. La inteligencia divina sabe lo que hace. Verás cómo utiliza el Espíritu sus vehículos materiales. Es a veces asombroso, pero nos demuestra una vez más que Dios no está, como se ha creído, separado de su creación, sino íntimamente ligado y compenetrándola toda. Utiliza todos los canales de Dios, todos. Cuando utilices un canal físico, digamos un médico, un proceso, una pastilla de aspirina o lo que sea, bendice el canal. Así aumentas el bien que contiene para ti y para otros. Así estarás practicando la presencia de Dios, pues Dios es el bien. Utiliza a tus ángeles. Puede que tengas legiones, están para servirte. Su naturaleza es vida, amor y bien. A todo el que quieras ver protegido, ponle un ángel. Cuando te acuestes a dormir, pon un ángel en cada puerta y en cada ventana. Jamás podrá acercarse a alguno que lleve intenciones negativas. Si lo logra, sentirá un desgano súbito y se alejará rápidamente, porque las vibraciones potentísimas del bien dominan las del mal, como la luz ilumina a la oscuridad. Cuando salgas dejando tu casa sola, rodéala de ángeles. Sienta un ángel al lado del chofer que te lleva o que lleva a tus seres queridos. Esto es el amor en acción. Pruébalo una sola vez y quedarás para siempre convencido. Con todo esto te habrás dado cuenta de que la muerte no es sino un renacer, es continuación de vida. Para cerrar, quiero bendecirte con esta afirmación. No hay en tu vida sino una sola presencia, un solo poder. Dios, el bien omnipotente. Medicina alópata psicóloga. Para nuestros efectos, aunque la medicina tiene una gran variedad de ramas y ramificaciones, diremos que tiene dos grandes ramas, la general y la especialización. Diremos que la general estudia estrictamente al cuerpo humano, la anatomía y los males que se manifiestan en esa anatomía. Es, pues, un estudio de la materia normal en estado saludable y los estados anormales que se manifiestan junto con las medicinas que los curan. La especialización, entonces, se limita a un solo sector como la psicoterapia, por ejemplo. Pero fíjense en que ningún médico alópata, que es la medicina corriente, cuando usted lo consulta por un dolor de estómago, por ejemplo, jamás pregunta si el enfermo es feliz en su hogar o en su trabajo, si tiene perturbaciones del ánimo por causa de personas que lo rodean y si tiene preocupaciones. Ahora es que se está comenzando a comprender que la úlcera estomacal es producida por los problemas que preocupan, porque hay problemas que interesan y no hacen sufrir. Ningún médico se interesa en saber si las condiciones de vida de un paciente son agradables o no. Y como veremos luego, hay cantidad de enfermos que no son otra cosa que incomodidad e infelicidad, desajuste con el medio en que se vive, inconformidad con una situación ambiente. El psicólogo y el psiquiatra sí tratan de determinar si el enfermo está reaccionando a una condición exterior. Lo que sucede, por regla general, es que el médico a quien se consulta se limita a averiguar cuál de las comidas no se digiere bien. Y abre un librito que contiene los nombres de infinidad de remedios y para qué sirven. Si el paciente regresa a continuar recetándose porque no se le ha quitado el dolor, el médico entonces dice, ¡Ah, esto es una colitis o una apendicitis crónica! Y aconseja la operación para la apendicitis o recomienda una dieta estricta para la colitis. Y el enfermo sigue lo mismo. El enfermo se cura solo al fin. Ya veremos por qué. En Metafísica estudiamos el medio ambiente y los problemas del enfermo y sabemos a qué se deben muchas de las enfermedades. Dios nos hizo para ser y estar felices. Un ser feliz jamás está enfermo. Lo mismo que un enfermo jamás es feliz. Cuando una persona sufre un desagrado y amarra la cara, como decimos, este gesto, que no es sino un pensamiento exteriorizado o actuado, tiene una influencia directa con la glándula pineal, que es la glándula de la visión psíquica y astral. De allí baja la amarga vibración por el líquido cefalorraquídeo en la columna vertebral. Luego impregna el hígado amarga y forma bilis, y esa bilis causa otra vez la expresión de desagrado en la cara, como también el gusto de amargor con que la persona amanece. Es un círculo vicioso muy fácil de cortar. Todo lo que hay que hacer es sentirse feliz. ¿Cómo se hace para sentirse feliz? Es fácil también si se tiene voluntad. Primeramente hay que sonreír. Obligadamente, aunque no se sientan ganas. Ahora hay que comenzar a dar gracias en voz alta por todo lo que uno ve que posee. Ya estamos pensando en Dios, sentimos gratitud, y esta combinación dulcifica el hígado. Se corta el circuito vicioso y se cura el mal. Cuando se siente uno muy afligido, para curar instantáneamente la aflicción, hay que comenzar a declarar inmediatamente. Bendigo el bien en esta situación. No hay forma más eficaz para hacer desaparecer toda aflicción, para impedir que se nos convierta en causa y efecto de un mal mayor y para evitar formar karmas, ya que, como ustedes saben, la bendición aumenta el bien que se bendice, transforma el mal en bien y es ver a Dios allí donde aparenta estar el mal. Es la más perfecta expresión de fe. No hay mal que se pueda resistir a la bendición del bien que se esté ocultando tras de una apariencia de mal. Muy sorpresivamente, la diarrea a veces es ocasionada por demasiado estudio de las cosas espirituales. Parecería que lo espiritual, lógicamente, debería curar automáticamente lo que ande mal, pero si la persona mezcla su pensamiento negativo, pesimista y doloroso con sus súplicas a Dios, está creando un disparate. Está formándose una figura errada de Dios. Tenemos cuatro cuerpos inferiores. El cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Dice San Pablo, orar sin cesar. ¿Qué es eso? Si no tienes tiempo para la oración, el tratamiento y la meditación, o sea, que si no tienes tiempo para dedicarte a Dios, es porque todo tu tiempo estará ocupado con problemas y enfermedades. Esta es una manera sutil de decirte que todo el tiempo que le dediques a lo espiritual, lo pasarás libre de todo lo que hoy te preocupa. San Pablo dice en su primera epístola a los tesalonicenses, orad sin cesar. Nosotros sabemos que él no quiso decir con esto que pasáramos la vida de rodillas y pasando el rosario. Nosotros sabemos que todo pensamiento, toda emoción, toda palabra que pronunciamos equivalen a las plegarias más sinceras y que es el temor mental que mantenemos lo que determina el carácter, malo o bueno, de lo que nos sucede. Todo el día y todos los días estamos orando. ¿Cómo? En mal o en bien. Orad sin cesar significa que mantengamos nuestra mente y nuestra alma vibrando en plano alto. Voy a darles unos ejemplos sencillos y prácticos que si los adoptan tendrán la seguridad de estar orando sin cesar. El primero es el saludo. El verbo saludar quiere decir salud, dar o dar salud. ¿Quieren ustedes algo más generoso, más desinteresado y más noble que el darle salud al amigo y al familiar al verlo? Pero el saludo ha perdido todo su significado con la costumbre y la rutina. Se hace sólo como gesto de cortesía por cumplir con la buena educación o si se saluda a algún conocido por la calle es un signo de mero reconocimiento. El metafísico procede distinto. Hace una de dos cosas. O bien le pone intención al saludo y junto con la sonrisa y el gesto piensa te doy salud. O dice mentalmente saludo a tu Cristo interior. Y no se limita únicamente a los amigos y los familiares. Se lo brinda a toda persona a quien se dirija. No bendigan a todo el que vean. Jamás bendigan a los pasantes ni al vulgo. La bendición acumula a aquello que es bendecido y no es prueba de amor ni de sabiduría bendecir los efectos pues se estará aumentando y engrandeciendo también el cúmulo de errores y de acuerdo con la ley del boomerang éstos correrán hacia aquel que les da tan bella acogida produciéndose una gran confusión mental. Hay que bendecir la verdad. El Hijo de Dios o el Cristo interior si es que te gusta más este término. Cualquiera que sea la imagen del ser perfecto que tú concibas invócalo cuando se te ofrezca la ocasión. Es el mismo tuyo que estás mirando en un espejo. Dios y el Hijo son uno mismo. Segunda forma de orar sin cesar. Todos los días tienes cosas que hacer, deberes que cumplir. Algunos te molestan, te fastidian, te son duros. otros son meras rutinas, otros te gustan, te son placenteros o interesantes. Dedícalos, tanto los agradables como los desagradables. Antes de comenzar, di, dedico esto al bien. Y si se te olvida hacerlo porque no has hecho aún la costumbre y lo llegas a recordar cuando ya has comenzado y vas por la mitad, dedícalo de todas maneras. Te sorprenderá ver cómo los quehaceres pesados se te vuelven tan livianos que no los sientes. Los gastos te serán verdaderos encantos. Y lo más grande es que todas aquellas personas que están haciendo lo mismo que tú en lugares distintos a ti y que tú ni siquiera conoces, se benefician con las ondas de bondad que les estás enviando. Les haces la carga liviana, les comunicas tu buen humor y este bien te bendice a ti. Tercera forma de orar sin cesar De noche cuando te acuestes a dormir, que sea tu último pensamiento. Perdono a todo el que necesite mi perdón y a mí mismo. Y aunque sé que en el plano espiritual no existe nada que perdonar, perdono, porque así transformo la idea del que cree hacerme mal. Invito a mis guías invisibles a utilizar mi sueño para yo hacer el bien donde sea oportuno. Gracias, Padre. Sería muy extraño que no te durmieras al instante, pues los guías agradecen tu buena voluntad de ayudar, te cubren con vibraciones de paz y dulzura hasta que estés profundamente dormido. El cuerpo astral se sale al estar dormido del cuerpo material y a veces viaja a largas distancias. El subconsciente lo cuida extremadamente y al iniciarse el menor peligro, el menor ruido lo atrae hacia su materia a gran velocidad. Esos sueños que se tienen a veces de que se está cayendo verticalmente ocurren siempre en el último instante antes de despertar y son cuando el cuerpo astral está regresando a su materia. No hay que alarmarse. Si se recuerda haber soñado y el sueño es coordinado y muy claro, hay que escribirlo al despertar. Más tarde se olvidarán los detalles y es importante no perderlos porque la mayoría de las veces contienen mensajes del Maestro. ¿Has visto cómo se puede orar sin cesar y sin que interrumpa nada nuestra vida diaria? ¿Has visto cómo aprovechar todo lo que hasta ahora habías estado desperdiciando? Solo así podrás darte el lujo de no asistir a las clases o conferencias que se te ofrecen con tanto amor, ya que el Espíritu de la Verdad se encargará de instruirte. Y aunque no acostumbro ni sugerir algo que contenga la más remota amenaza, es mi deber advertir que la frase aquella «Son muchos los llamados y poco los elegidos» se refiere a aquellos que teniendo la gran fortuna de encontrarse con la oportunidad de aprender la verdad, de recortar el largo recorrido de su evolución y que por descuido o por preferir cosas de menor valor que el adelanto espiritual desprecian este esfuerzo y no vuelven, son los llamados que no han sido elegidos. Respecto al espiritismo, uno de ustedes me hizo una pregunta. ¿Qué por qué si ya fuimos espiritistas en vidas pasadas, si fuimos médiums, videntes, claraudientes, si nos proyectábamos y desdoblábamos, ¿por qué no conservamos la facultad ni recordamos nada de esto en la vida presente? Respuesta. No siempre es así. Algunas personas conservan algo de la facultad psíquica aunque no siempre en la misma forma en que se manifestó en una vida pasada, puesto que ella también va evolucionando. Otra razón por la cual no recordamos es que o la empleamos mal y se nos castiga en esta encarnación o bien se nos borra para que podamos evolucionar en otras vías y que no nos distraigamos. Las personas que comienzan a desarrollar las facultades a veces pasan pruebas y experiencias terribles. La cuarta dimensión, por ejemplo, agiganta y agudiza. De manera que si la persona está desarrollando la evidencia, ve formas gigantescas que se le vienen encima. Además, a los destractores que es como se llaman los desencarnados, que no tienen otra distracción que la de embromar a los nuevos mediums, les encanta asustar y hasta atemorizar. Se les presentan bajo formas espantosas, los persiguen y acosan, y así es que con la voz los desesperan con mil jugarretas, amenazas y tormentos. Cuando una persona ha superado ya el plano de la cuarta dimensión, le borran las facultades psíquicas para que pueda evolucionar y adelantar en un plano superior. La metafísica es un estudio científico que necesita paz y concentración. Está bajo los auspicios del rayo verde. Por eso se llama la verdad. El uso de las palabras creadoras yo soy. Cuando un individuo piensa, siente, escribe o pronuncia las palabras yo soy, inmediatamente despierta o alerta la atención de la energía vital en él y en todo lo que le rodea. Parece que el universo entero se detuviera ante esta señal para proceder a manifestar, a darle forma a lo que viene después. ¿Por qué es esto? Porque las palabras yo soy son sagradas. Porque son eso precisamente, la señal establecida desde siempre hasta siempre para indicarle a la energía vital que ha llegado el momento de crear. Crear algo por voluntad del Hijo de Dios que somos cada uno de nosotros. La vida te obedecerá. Siempre ha obedecido al mandato mental o audible que está precedido de las palabras mágicas yo soy. En metafísica se dice que son el nombre de Dios creador y que por eso somos hechos a la imagen y semejanza de Dios ya que así se llama nuestro yo superior. Él nuestro yo superior es la presencia de Dios en el sitio en que estamos y aquel que ya esté consciente de esto aquel que emplee el yo soy a sabiendas está con Dios. Por eso decimos que uno con Dios es la mayoría. Recuerden el Evangelio de San Juan uno de los versículos más grandiosos de toda la Biblia y el menos comprendido ahora lo van a ver claro. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios todo fue hecho por él el verbo y sin él nada ha sido hecho de lo que es hecho en él estaba la vida y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es ser primera persona yo soy ese verbo es lo que llama el logos creador el que lo usa a sabiendas del poder que encierra está con Dios es Dios en el momento y sitio en que lo usa nada en el universo se puede negar a cumplir el mandato por eso dice el versículo está con Dios es Dios no hay maestro más grande que la propia experiencia ustedes todos saben que cada vez que hacen un tratamiento cada vez que han logrado un verdadero milagro yo les he dicho no vuelvas a mencionar el problema o la situación o enfermedad curada los principiantes todos al dar las gracias por el tratamiento comienzan de nuevo a contar y comentar porque usted no se imagina como era aquello y proceden a reconstruir los hechos que acabamos de desbaratar gozan reconstruyendo esto les explicará el porqué de las recaídas tanto en los problemas como en las enfermedades cuando ustedes vean que el problema regresó después de haber estado resuelto o la enfermedad después de haber sido curada o mejorada notablemente ya saben que es lo que ocurrió entonces digan la oración o afirmación siguiente sin repetirla porque es tremendamente poderosa yo soy la resurrección y la vida del decreto constructivo que hice respecto a esta situación me perdono esta recaída yo soy la ley del perdón y la llama transmutadora de todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad gracias padre que me has oído yo soy perfecto esta es la afirmación que expresa la más absoluta lealtad al padre a nuestro yo superior y al cristo en nosotros yo soy perfecto o perfecta sin embargo los hay entre ustedes quienes no se sienten sinceros al expresarse así les voy a explicar que si sienten dudas es porque están contemplando a la conciencia terrena lo que llamamos la conciencia carnal jamás quiere aceptar lo espiritual es justo y natural se nos ha dado una conciencia carnal terrena para que podamos funcionar en lo material si no tuviéramos un intelecto y una conciencia terrena cómo podríamos manejarnos en la tierra seríamos fantasmas y no nos sentiríamos como si perteneciéramos a la tierra luego sucede que la conciencia terrena y carnal siempre está viendo los horrores que hacen los humanos y ella piensa con suma razón y cómo vamos a aceptar el dicho de que somos perfectos pero si somos infames dónde está lo perfecto y esto que acabo de decir seguramente que ustedes en especial los y las principiantes lo encuentran perfectamente justificado pues no no está justificado a pesar de todo lo que aparenta justificarlo ustedes ya saben que decirlo o pensarlo siquiera equivale a un decreto categóricamente negativo ustedes ya saben que la gran verdad está en el espíritu y que el espíritu es perfecto ustedes ya saben que si declaran infame al ser y a través del verbo ser soy somos son están mintiendo además de que están sentando un decreto o ley que ha de manifestárseles en la vida y aquí está el clavo del asunto si ustedes al declarar y decretar que algo es infame e imperfecto saben muy bien que eso va a manifestarse pues declaren o decreten lo contrario que es la verdad y también lo verán manifestado sobre todo que el repetirlo va formando el momentum o ímpetu que le dará más y más fuerza para manifestarse lo más rápidamente para que se vayan acostumbrando a la afirmación comiencen diciendo yo soy potencialmente divino y perfecto así están declarando la verdad de todas las maneras pero no se ofenden los oídos carnales que están creyendo la mentira de la imperfección además se ganan dos puntos maravillosos con esa afirmación el primero es que se nos eleva la conciencia segundo que da una euforia y una alegría tan agradable que es de recomendarle que empleen la afirmación para curarse del mal humor y de la murria cuando les ataque meditación hay cuatro pasos en la meditación son cuatro galerías que se suceden cuando uno medita la primera es la imagen comenzamos a meditar y tenemos una imagen de lo que queremos saber pensar descubrir etcétera digamos que vamos a pensar en el cristo interior la idea con que comenzamos se llama la imagen es borrosa mental y sentimentalmente hablando a los veinte segundos de estar pensando en la imagen nos viene una idea distinta más clara más satisfactoria esta se llama el ideal ya tenemos una idea más lúcida de nuestro cristo interior no es una figura entiéndase es un sentimiento una comprensión a los veinte segundos de estar meditando sobre este sentimiento o sea que mientras estemos experimentando aquel sentimiento siempre que no le quitemos la mente pasa a la conciencia o sea que vemos y sentimos más claramente ya casi podemos explicarnos en palabras se lo podríamos referir a un tercero le diríamos algo así entré a un lugar más amplio más abierto más puro donde no existe sino amor entre los seres a los veinte segundos tenemos una euforia una felicidad una gran paz satisfacción consuelo contento y ya estamos sonriendo y con la cara iluminada cualquier tercera persona que nos ve nos diría esa es la realización la idea se ha identificado con nuestro ser emet fox dice no analices el amor de dios siéntelo ahora ahora saben ustedes que no necesitan más de 60 segundos para estar en contacto con dios un minuto ni más ni menos si tienen el interés y la paciencia de mantener la mente en un solo punto durante 20 segundos sentirán los pasos que les he explicado el doctor emet fox dice que uno puede establecer su contacto con dios aunque sea en medio de time square y que no es indispensable aislarse en ningún lugar o estado de soledad porque si así lo acostumbras verás que el día que más necesitas de dios te encontrarás en medio de un tumulto o un terremoto la voz de tu alma hay un viejo adagio que dice dios tiene un destino para cada ser y por supuesto tiene uno para ti el maestro Fox dice que el único problema que tenemos es encontrar nuestro sitio correcto en la vida que al encontrar esto todo lo demás ocurre automáticamente pero a pesar de que consigas toda la distinción y todo el dinero del mundo si no estás en el sitio tuyo el que dios hizo para ti no serás feliz universo es armonía unificada un plan divino en un proyecto divino no puede existir una pieza superflua ni algo indeseado no puede ser que dios haya creado una entidad espiritual como tú sin un propósito especial esto significa que hay un sitio especial para ti y como dios jamás ni se repite ni se ha repetido aún tus huellas dactilares te lo comprueban quiere decir que ese sitio creado especialmente y nada más que para ti no lo puede ocupar nadie más que tú pero cómo es que podemos conocer nuestro sitio propio la contestación es sencilla como todo lo de dios desde mucho antes de este momento dios te ha estado susurrando en tu corazón esa cosa maravillosa que él desea para ti esa cosa tan increíblemente adecuada y maravillosa se llama el deseo de tu alma ni más ni menos aquel secreto que tú guardas en tu corazón aquello que tú no te atreves ni a mencionar por temor de quedar en un ridículo ese deseo que te parece un imposible realizar esa es la voz de tu alma es la voz de dios que te llama para que ocupes el sitio que él ha guardado para ti no te pongas a formular excusas respecto a que tus obligaciones te hacen imposible hacer lo que tú quieras etc etc o que tu familia o las condiciones en que naciste la verdad confiésalo es que estás frustrado y la frustración es la esencia de la negatividad si se está frustrado no se está cumpliendo la voluntad del padre también estás privando a un gran sector de la humanidad de algo que tú solo puedes darle por sus frutos los conoceréis si tú estás descontento fastidiado sin ilusiones estás insatisfecho es porque no estás ocupando tu sitio ni haciendo lo que te pertenece de manera que el descontento es útil puesto que te indica que debes orar científicamente para que se te presente tu sitio recuerda recuerda lo siguiente cuando dios te llama a su servicio él paga todos los gastos en el tipo de moneda que sea todo lo que te sea necesario para cumplir con tu misión dios lo provee dinero oportunidades conocimientos entrenamiento libertad fuerza valor todo siempre que estés dispuesto a unir tu voluntad a la suya la voz de tu alma es la voz de dios y a esa voz hay que obedecer tarde o temprano el retrato de la conciencia terrena de hoy cada familia que se forma cada pareja que se casa y tiene hijos se dedica a acumular una fortuna esta fortuna la logra si es que la logra a costa no sólo de trabajos y sacrificios como de esfuerzos por ganarla con todos los trucos modernos de viveza pajarobravismo cobrando de más o afincándose cada vez que puede allí tienen las dos consignas tiene plata y puede pagar hay que sacársela y hay que estar ojo pelado me lo quiere quitar es la conciencia de robo que impera por todas partes esta conciencia como los pensamientos se transmiten entran y salen de las mentes y se quedan allí donde encuentren afinidades son recibidos por los atrasados los de poca evolución y los impulsan al robo al atraco y al crimen esa es una de las razones del amponato vigente estas consignas y esta conciencia se extiende a través de todas las actividades de la vida no es solamente en el negocio de compra y venta en un hospital se atiende a un enfermo se opera a otro con la vista puesta en su bolsillo el único amor que se evidencia es el del médico cirujano hacia la labor de sus manos pero no es amor puro como sería el que este médico se desvelara por sus enfermos por supuesto que siempre hay quien obre con amor pero la generalidad actúa lo mejor que puede por intereses creados este constante pugilato necesita que la mente esté todo el día ocupada en toda esa secuencia material no se le da un instante de pensamiento a lo espiritual a las condiciones que van a encontrarse del otro lado como si esto no existiera ni fuera preciso considerarlo siquiera del otro lado lo que se encuentra es lo siguiente el cuerpo físico es una esponja que chupa los excesos mentales anímicos la excesiva emotividad la soportamos porque tenemos un cuerpo que absorbe nadie sabe que esta absorción se convierte en daños a los órganos y a la piel los cuales se enferman llega el día de la muerte y lo que interesa es que la viuda y los hijos hayan quedado bien fondeados a prueba de miseria o de estrechez se considera que a los muchachos se les de tácticas en vez de liberar karmas que a eso es que se ha venido a la tierra se acumulan muchos más los cuales se apelmazan sobre los anteriores ya existentes formando costras endurecidas que se llaman cristalizaciones estas para ser disueltas requieren terremotos inundaciones cataclismos y esto es lo que están viendo las mediums videntes pues los derrumbes que están ocurriendo en el plano de estas cristalizaciones se deben primeramente a la luz violeta que se está deslizando en algunas mentes y segundo a que está aumentando el número de personas estudiantes de metafísica y por consiguiente están negando defectos y afirmando virtudes esto esparce vibraciones análogas que actúan por donde quiera que ellas hacen contacto con otras iguales como es arriba es abajo como es abajo es arriba si aquí son imprescindibles grandes maquinarias para desbaratar rocas y cerros a fuerza de golpes igual cosa sucede con esas construcciones cristalizadas si fue una creación de furia de odio y venganza en el momento en que se le libera hacia el aire en el momento en que se desbarata la corteza que la aprisiona en nuestros subconsciente ella sale al aire gritando todo lo que la fabricó ella no se quiere ir ese es su creador y lucha por quedarse con él los medium claro audientes los oyen y creen que son personas que los están persiguiendo oyen en palabras de los pensamientos que ellos mismos tuvieron hacia los demás y naturalmente como todo se devuelve los oyen clamando contra ellos mismos esta persecución dura un tiempo mientras la víctima aprende a rechazarla a negar a afirmar a meditar orar emplear la llama violeta etc pero si no son metafísicos como lo aprenden al fin se retiran yendo a parar a otras cavidades humanas para quienes estos estados mentales son necesarios en su evolución no puede ser tu deber si estás tratando de vivir la vida espiritual tienes derecho a la paz de tu alma y al progreso armonioso si estas cosas te están fallando pídele a la sabiduría divina que te demuestre el motivo de la falla es tu deber dedicarle un tiempo razonable a la oración diaria en la forma de una meditación o una lectura espiritual o un repaso de tus afirmaciones preferidas y vivir el si en realidad estás cumpliendo con este deber sinceramente no puedes hacer más y no tienes por qué angustiarte ni reprocharte ni tener sensación de culpabilidad por el hecho de que no estés logrando lo que en este momento presente no te es posible en cambio no puede ser tu deber hacer algo que está más allá de tus fuerzas o de tu alcance en el momento no puede ser tu deber hacer lo que no tienes tiempo de hacer no puede ser tu deber pagar una suma de dinero que tú no posees si te estás enfrentando a semejante situación es que algo marcha muy mal en tus pensamientos acuérdate del salmo 46 que comienza diciendo dios es nuestro refugio nuestra fuerza y nuestra pronta ayuda en las tribulaciones luego termina diciendo aquietate y recuerda que yo soy dios pero esto has de creerlo afirmando creyendo lo que afirmas y no simplemente repetirlo como loro pues es tu fe la que mueve las montañas no puede ser tu deber hacer algo que sacrifique tu propia integridad o tu progreso espiritual no puede ser tu deber hacer hoy lo que en realidad pertenece al día de mañana en el plano espiritual que es la verdad no hay tiempo no hay pasado ni futuro todo ocurre en el presente no puede ser tu deber cumplir un deber remoto sacrificando un deber cercano el sermón el sermón extraigas la basura que hay en tu ojo y luego la viga que hay en el de tu vecino porque si no limpias primero tu vista no podrás ver para ayudar al vecino no puede ser tu deber estar apurado o triste o desanimado o bravo o resentido o antagónico bajo ninguna circunstancia la biblia dice el gozo del señor es mi fuerza esto quiere decir que para tener éxito para poder trabajar para obtener nuestros logros para ser felices para nuestro bienestar y nuestro adelanto tenemos que estar positivos y positivo significa contentos porque el cristo dentro de nosotros no puede hacer nada por nosotros mientras estemos negativos el goza con nuestro gozo y se aleja al nosotros permitirnos estar derrotistas te regalo lo que se te antoje otra producción de fonolibro para el mundo audible hopes you have enjoyed this program